El dron autónomo de DHL reparte medicinas en Tanzania 7 veces al día. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Los drones autónomos están llamados a revolucionar el reparto de mercancías en las zonas de difícil acceso. Así ha ocurrido en Tanzania. Un dron autónomo llamado Parcelcopter 4.0 reparte medicinas 7 veces al día. El Parcelcopter transporta medicamentos al hospital de la isla de Ukerewe, en el lago Victoria, en Tanzania. De vuelta, se trae muestras de sangre para analizar, repuestos y otro material. Este dron volador realiza una media de 7 vuelos al día. El dron autónomo del DHL recorre una distancia de 60 kilómetros en solo 40 minutos, a una velocidad respetable de 130 kilómetros por hora. Transporta una carga de hasta 6 kilos. De momento, el rendimiento del Parcelcopter 4.0 ha sido impecable. Ha llevado a cabo más de 180 aterrizajes y despegues, y ha recorrido 2.200 kilómetros acumulando 2.000 minutos de vuelo sin ningún incidente destacable. No solo está disponible en Tanzania, también se está utilizando para la misma tarea el transporte de medicinas en zonas poco accesibles de Alemania. Forma parte del proyecto Deliver Future Project, y tiene pensado extenderse a otras comunidades desfavorecidas. ¡Gracias! ¡Gracias!